Creo que esto lo hemos dicho en otra oportunidad, si el periodismo no es incómodo al poder entonces no está haciendo bien su pega. Eso es lo que creemos en sala de prensa. Y digo esto a raíz de un reportaje que sacamos la semana pasada cuando denunciamos las indignas condiciones de un grupo de vecinos de Punta Lavapié ahí en la provincia de Araucotó, damnificados de los incendios forestales. No tienen baños en sus casas, pasaron ocho meses, han pasado ocho meses yendo al baño, debiendo bajar escaleras, cerro abajo. Se imagina eso usted con lluvia, con viento y Punta Lavapié hay condiciones extremas de viento. Entonces eso es indigno, de hecho se confirma por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos que eso es vulneración de derechos a esos vecinos. Eso fue lo que dijimos en sala de prensa y nos llegó un comunicado de la delegación presidencial en donde se pone el foco, creemos de manera errónea en que no son cuatro, son seis, son ocho, son diez los baños que se limpian dos veces por semana, dan lo mismo. Dan lo mismo cuánta cantidad de baños químicos tenga la gente. Lo realmente importante y el foco que no perdemos nosotros es que esa gente no tiene baños en sus casas y que debe recorrer largas distancias para satisfacer sus necesidades básicas. Eso es indigno, eso no puede ser y eso realmente es el foco. Nosotros aquí no perdemos el foco, creemos que la delegación presidencial en esta respuesta yo creo que pierde un poco el foco. Nosotros como sala de prensa y los medios, bueno nosotros al menos yo respondo por sala de prensa, no buscamos pelearnos con las autoridades. Lo que nosotros buscamos es mostrar las cosas que están sucediendo en los distintos territorios a los cuales podamos llegar. Y esta es una de esas realidades y es indesmentible. Los vecinos cuando nos vieron llegar se pusieron contentos, dijeron que bueno que venimos ustedes para que muestren lo que aquí está pasando. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra finalidad y nosotros no vamos a perder el foco en eso. Afortunadamente el comunicado además tiene otras cosas buenas como por ejemplo afirma de montos y habla de fechas de adjudicar esos montos para que el problema de fondo que es la existencia, la inexistencia de un alcantarillado en el sector de punta de la pie pueda solucionarse. Ojalá así sea, ahí es donde tenemos que poner el foco realmente en ir y solucionar los problemas de los vecinos en los distintos territorios. Si nosotros seguiremos en esa tarea nos comprometemos a eso en sala de prensa. Que tengan muy buenas jornadas de la editorial de hoy, muchas gracias, compártanla en sus redes sociales, sigan nuestros distintos plataformas y recuerden tenemos sitio web www.saladeprensa.cl Que tengan buenas jornadas, adiós.